Comunidades de Tienda Nueva, La Playa y Casa de Barro continúan con la vía bloqueada con el fin de que reciban una respuesta por parte de la Ruta del Cacao. Aseguran que no les han solucionado nada en cuanto a los peajes. Bueno, seguimos acá en una protesta pacífica que se está dando con toda la comunidad de los sectores de La Playa, Tienda Nueva, El Peaje y Casa de Barro debido a que Ruta del Cacao no nos da solución. Ya se han hecho derechos de petición, se le ha hecho invitación a la ANI, a la Ruta del Cacao para las reuniones. Ellos no asisten, ellos solamente mandan una social a decir que ellos no nos solucionan nada. La comunidad afirma que unos pasos que estaban habilitados para ellos transitar fueron cerrados por la concesionaria. Habían unos pasos habilitados y vino Ruta del Cacao en horas de la noche, que trajo material y tapó los pasos que habían habilitado. Esa es la rabia y el inconformismo de toda la comunidad que se puede ver ahí, agroalumerada. No queremos problemas con Ruta del Cacao, no queremos choques con policía, no queremos nada, estamos protestando pacíficamente. Los bloqueos intermitentes, las comunidades de este sector realizan esta protesta pacífica con el fin de que sean escuchados y puedan tener una pronta solución. Gracias. Gracias. Gracias.